¡Pumpa! ¡Ahí vienen! ¡Los alegres del éxito! ¡Eso! ¡Regresa Chasta! ¡Regresa pronto! ¿Por qué te fuiste, cariño mío, y te has tardado en regresar? Lo paso triste, días y noches, mi vida es nada si tú no estás ¿Por qué te fuiste, cariño mío, y te has tardado en regresar? Lo paso triste, días y noches, mi vida es nada si tú no estás A Dios le pido, que vuelva pronto, que no te tardes en regresar Si tú no vienes, vidita mía, mi pobre vida puede acabar A Dios le pido, que vuelva pronto, que no te tardes en regresar Si tú no vienes, vidita mía, mi pobre vida puede acabar Regresa pronto, vidita mía, que te estoy esperando Mira lo que tengo para ti, mi vida ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo te quiero! Néstor Ramírez, agarra la alegría a esta, porque está bien grata ¡No volvió más! A veces pienso que si regresas, hasta la luna pueda bajar Con las estrellas y los luceros, porque tú eres mi felicidad A veces pienso que si regresas, hasta la luna pueda bajar Con las estrellas y los luceros, porque tú eres mi felicidad Yo solo espero que tú regreses, porque sin ti no puedo vivir Tú eres mi vida y mi alegría, mi corazón sufre por ti Yo solo espero que tú regreses, porque sin ti no puedo vivir Tú eres mi vida y mi alegría, mi corazón sufre por ti Yo solo espero que tú regreses, porque sin ti no puedo vivir Tú eres mi vida y mi alegría, mi corazón sufre por ti Yo solo espero que tú regreses, porque sin ti no puedo vivir Tú eres mi vida y mi alegría, mi corazón sufre por ti